Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7, Mar del Plata, Argentina, América Latina. Jorge Rachid, médico, cirujano y sanitarista. Para estar sanos de la azotea, lo primero que hay que tener es azotea. No todo el mundo tiene azotea. Algunos la tienen, pero no la usan. Algunos la usan, pero solo para colgar la ropa. Otros la usan para pensar lo que le dicen que tienen que pensar. Y otros, estimular aquello que es la azotea activa. Es una azotea que se mueve sola, visita otras casas vecinas, no tiene ningún compromiso con los consorcistas que están abajo. Cuando un hombre y una mujer son libres, estimulan aquello que tiene que ver con el combate perpetuo de los seres humanos, que es por mantener su equilibrio, llamado salud. Si uno no tiene libertad, no tiene salud. Si uno está despedido, se ve afectado de su salud. Si uno está imbuido por los miedos, lo que les marca las cataratas de las malas noticias, eso deteriora la salud. ¿Vamos a estar sanos de la azotea? Digámoslo que se nos cante. Construyamos nuestros propios sueños y que los demás se encarguen de sus pesadillas. Sanos o enfermos, enfermos y sanos. Le decimos salud al gran pueblo argentino. Y seguimos en Sanos de la Azotea. Bipa, ahí va el tambor con repique. Bipa, cambia la onda y va bien. Bueno, seguimos en el segundo bloque de Sanos y Sanas de la Azotea con la banda Atorados. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Mauro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bárbaro. ¿Qué ves? Me voy a poner las auriculares a ver si te escucho mejor. Dale, cómo no. Todo bien. Gracias por la invitación. A ustedes por venir. Esto fue una invitación en un bar. En un bar, sí. Fue genial. Nos viste en Offside haciendo covers. Pero bueno. Ah, fue la verdad que fue genial. Escuchá lo que dice la conductora. La rompieron chicos el otro día. Es espectacular. Aparte, se vio una unión de grupo terrible. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros le ponemos onda. Como no somos grandes músicos. Decimos, bueno, por lo menos que la gente vea que tenemos buena onda. No, no, no. Pero la rompieron. La verdad que... Los que nos faltan de músico lo tenemos en buena onda. En buena onda. En buena onda. Sí, sí, sí. Disculpame, Mauro. Dime. Vos sos Mauro Andrade. Sí. Primero guitarrista. Y Andrés Alonso, guitarrista. Ah, guitarra vos. Sí, lo que puedo. Bien. Igual traje otra cosa. Sí, sí. Hoy vino con un cajón peruano. Así que estaba acá todavía. ¿Por qué el nombre? El nombre... Y es una historia medio rara. Pero bueno, lo podés interpretar como quieras. Nos estábamos por ir a tocar a Carlos Cazares. Y no teníamos nombre en la banda. Y siempre... Donde ensayamos hay un gato. Que es como el amigo de la banda, digamos. Que era el gato del batero. Se sube a la combi. Y estábamos saliendo de viaje, 500 kilómetros. Y el gato, el gato. Se viene con nosotros, a Carlos Cazares. Y cuando lo quisimos sacar al gato, para dejarlo en el domicilio, para que no venga hasta 500 kilómetros con nosotros. Sí, sí. Quedó metido como atorado en un lugar. El gato está atorado, atorado y quedó. Y bueno, ahí está. Atorados. Atorados. Sí, quedamos así. Atorados con el gato. Fue espectacular encontrar el nombre. Sí, todo tiene un porqué. Bien. También hacen arco el tributo a los piojos, ¿no? Exactamente. Mirá, a ver, como todo músico under o emergente, a veces lo que pasa es que cuesta un montón hacer tus temas. Nosotros hace muchos años, ya 16 años, no nos va mal, no es que la gente nos conoce, todo bien. Pero bueno, también un poco para tener una salida un poco más, no laboral, pero de salir a tocar un poco más seguido. Y eso hacemos que es algo que... Hace lo que le gusta. De la cuna nos gustan los piojos y bueno, somos nacidos en los 80 y nos gusta el rock y nos reímos porque cuando vamos a tocar ya no hay más chicos jóvenes. Ahora son todos de como... Dicimos, ¿qué pasa con el público? Y son todos de 40 para arriba que son los que escuchaban los redondos, la renga, los piojos, no sé. Ya los chicos jóvenes como que ahora están con otro género, que es obviamente totalmente respetable, ¿no? Porque bueno, con nuestros viejos pasaba lo mismo, ¿viste? No sé yo, escuchaban folclore, mi viejo escuchaba folclore y estos que están escuchando. Y ahora, ¿qué vamos a decir? Ahora escuchan a los chicos música, ¿cómo es que le dicen? Reggaetón. Música urbana, ¿qué le dicen, no? Ah, todo es urbana, sí. Metemos todo ahí en la bolsa, ¿no? Así que vemos eso, que nos cambió el público, no vemos más veinteañeros cuando tocamos. Bueno, la banda tiene cinco integrantes. Exactamente. Rodrigo está en la armónica, guitarra y hace coros, el baru histórico desde que empezamos. Que hace veinte años que estamos juntos, de la batería. Leandro Manzanares, toca el bajo. Magurito, primera guitarra. Y yo, un poco de guitarra y vos. Bueno, chicos, ¿qué les parece si tocan un tema? Hacemos un temita, bueno, arrancamos con algo de atorados, no sé, tocamos unos atorados. Dale, sí, sí. ¿Te parece bien? Bueno, vamos con un temita que estamos sacando un disco nuevo, después de unos años. Este, que se llama El Payasito. Él era un tipo súper creativo, siempre dispuesto y con mucho para dar. Su dulce niego se fue desvaneciendo, se sepultó y a todos quiso involucrar. Por muchos años mantuvo altas expectativas, siempre alabando por todos en la escala social. Un referente intermitente, Dinamito, su mente y su cuerpito tuvimos que extrañar. El se fue en su vida a la rotana, al poco tiempo, Dinamito, su fama. A, dando un chinché por una serie falsa. A, traicionero de dos mil de semanas. Y ya nadie supo más, ya nadie supo más, desde el payasito de la tele. Y ya nadie supo más, desde el payasito de la tele. Con marionetas subido a un hippie, teletubi, caldó más calle para progresar. Recorrió el mundo en globo y vio todas las culturas, solo le faltó el sardilán. Y hubo un tiempo que fue hermoso y fue preso de verdad y por que le le lo mandaron para atrás. Dando egoísmo sublime, trastornando infancia y por terco no quiso renunciar. El se fue en su vida a la rotana, a poco tiempo, Dinamito, su fama. A, dando un chinché por una serie falsa. Ah, del misionero de los fin de semana Ya nadie supo más del payasito de la tele Ya nadie supo más del payasito de la tele Ya no sufrimos más del payasito de la tele Ya no extrañamos más del payasito de la tele Ya no extrañamos más del payasito de la tele Es un montón de tantos años Así que bueno, nada, los pueden escuchar gratis Y ponerle me gusta en Instagram Y todas esas cosas que suceden Que nos suma un montonazo Buenísimo chicos Bueno, también los chicos están ayudando a Margaritas en Acción Exactamente A juntar donaciones Que se pueda ayudar, ahí estamos, siempre Siempre Y Andrés, ¿dónde lo pueden llevar? Mirá, es una fábrica de cerveza Bien Que está recolectando Porque ellas en realidad, bueno, buscan puntos De la ciudad Bueno, de la ciudad Esta fábrica está en la dirección exacta que no sé si te la pasé Pero está en la calle Brown y Marconi Sí, Brown 51-44 Después de las 18 horas Exactamente, que es donde está abrierta la fábrica Es ahí donde los conocido Ah, donde nos vio Exactamente, nos vio tocando Sí, sí, sí Me fui de joda Nos tocamos todos los fines de semana Así que siempre surgen cosas Me fui a sentir la libertad Y nos vio Caroline Nos vio Caroline y dijo Qué bueno, quieren venir Sí, cómo nos vamos a ir Obvio Muchísimas gracias, chicos Nos conocí con una cosa Nos conocí haciendo temas de los piojos Pero bueno Igual podemos hacer un tema también de los piojos No hay ningún problema Está todo bárbaro Obvio que también Buenísimo, como quieran Si quieren tocar uno de los piojos Tocan, si no, uno de ustedes Como ustedes quieran Pero pará, elegí vos No, no, ustedes Vamos con uno nuestro entonces Dale, sí, sí Bueno, pará Me voy a cambiar de guitarra Yo si tengo que elegir Quiero un tema de ustedes No, ¿sabés por qué? A los piojos ya los conozco Esta canción Nosotros la hicimos Nosotros estamos Yo, por lo menos, de mi parte Estoy como muy Siempre tengo un sentimiento de hermandad Con todo lo que son Las agrupaciones de Murgas De Mar del Plata Bien Porque entiendo que las Murgas Hoy son La única movida cultural Que sigue como Denunciando muchas cosas Que nos pasan en la sociedad Verdad Que hay muchos músicos Que hoy como que Están un poco calladitos Y los murgueros siempre Van con los pies para adelante Así que siempre nos sentimos identificados Y le hicimos una canción A toda la movida murga Que se llama Batalla Popular Me encantó Así que Este es algo Por el momento inédito Porque nunca lo hago Inédito Está masterizado Pero todavía no lo subimos a las redes Así que van a escuchar una canción Está bueno Está bueno Porque es como una primicia de la azotea Buenísimo De estrella entonces Hablabas de que En tu público No había más 20 años No Bien Pero ahí en la Murga Capaz que copamos un par de pibes ¿No? Sí Pero te cuento que Nosotros en los 90 Yo fui uno de los fundadores De la venganza de los pobres Mirá Increíble La movida murguera Se hago sus sueños también Sí Sí Yo tengo como un sentimiento Mi mujer murguera La conocí Bailando murga Y siempre me representó Ese sentimiento de lucha Que tienen Que es Nada Es conmovedor Cuando vas a ver un corzo Ahí Como que ¿No? Como que Todo lo que pasó Durante el año Como que está ahí ¿Viste? Está bueno eso Que exista todavía la denuncia Pero bien Desde un lugar copado ¿No? Que se haga visible Todo lo que pasa Así que bueno Vamos con esa Vienen pateando juntos Ese muy lejos Las cenizas de murga Que hacen llorar La sonrisa de niños Frente al espejo Pintando caritas alegres Para soñar La cultura del pueblo Va renaciendo Desde el riachuelo Los vientos van a soplar Afinando tambores De viejos cuentos Esa comparsa Lo siente Quiere bailar Viejas andanzas que tienen rumbo nuevo Pintando estandartes de fuego Pintando estandartes de fuego Muchos pedazos de alegría Te volverán Te volverán Te volverán Te volverán Lo discriminan Nadie lastima Todos pueden saltar Son la heroína Son la heroína más creativa Que siempre va a brillar Ritmo de un pueblo El que suplica Una patada más Copa en los barrios Con alegría Y nada te va a faltar Se van preparando Ya está coloreado La calle van a saltar Divulgan la cura La crítica viva Que falta a esta sociedad Que cuando la mistura Es mi misma cura Aplausos van a robar Que cuando esté caliente Con toda su gente Al momo van a quemar Y está bien Todos son parte De una matanza Que hace vibrar Corazones de un mundo Hecho pedazos La alegría De volverán Y está bien Todos son parte De una batalla Tan popular Corazones de un mundo Hecho pedazos La alegría De volverán Ahí va ¡Aplausos! ¡Bravo! Bueno Espectacular ¡Qué lindo espacio! ¡Qué lindo espacio! ¡Qué lindo que es la radio! ¡Qué lindo que es esto! ¡Qué lindo el tema! ¿Te gustó? Bueno, vos que sos murguero Y a mí que Cuando sale del corazón Va para adelante batalla popular y claro que sí en estos días alguna salida para ir a vernos mira con atorados justo teníamos una fecha que tuvimos que postergar porque uno de los chicos estaba complicado pero en breve seguramente para el mes que viene ya estamos tocando y el viernes que viene pero hacemos con los piojos otro chivo, el viernes estamos en Alsina, que no sé cuál es la calle Alsina y Rawson y Alberti el frente del Banco Provincia ahí está, vamos a estar ahí el viernes es entrada gratis espectacular mañana a mí me dicen a mí me tardan las cosas y salgo o mañana a 20 horas está bueno chicos el sábado 10 del 6 a las 13 horas está el festival Sin Fronteras va a tocar El Corte la banda El Corte y 10 bandas más en Plaza Piloto Uruguay y Maipú pero por qué no están atorados ahí qué pasó no sé con quién tengo que hablar ya mañana mañana estoy armando un... la manager es en homenaje al flaco Damián encima o sea apurate encima apurate bueno voy a hablar con dónde quién lo organiza tenemos ese dato no importa la rocola organiza la rocola voy a hablar ¿sabés con quién? con el de estudio primer piso con él bueno hablen porque tienen que estar el sábado tienen que estar ahí si me voy a sumar olvídate olvídate y más ahí justo donde están los murientos así que exactamente bueno o sea la rocola por favor suben si están escuchando la gente de la rocola atorados quiere ir a tocar aparte somos una banda que no nos quedamos callados que la rompen denunciamos así que vamos a estar ahí bancando el homenaje este te hago una pregunta ¿quién es el líder de la banda? no, no, no acá no esto es un desastre bien no, no no, no no, no yo poné el mando el mensaje para activar para que todos activen pero nada no, eso es el líder eso es tener ganas él es el que borra lo 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 sí muchísimas gracias chicos por haber estado con nosotros un placer espectacular espectacular aparte se nota que acá hay un ambiente hermoso buena onda así que muchas gracias bueno nos quedamos escuchando el ciclista urbano que viene después de nosotros bien y nos vamos con música bueno ah un comentario fue buena también las chicas estuvieron antes la estuvimos escuchando afuera y estuvo buena la entrevista que le hicieron muy bueno gracias tomás toquete un tema hacemos uno de los piojos uno cortito y lo vamos así hacemos el chivo dale hacemos el chivo te lo toco hasta la mitad mirá dale guarda con el cable mirá ahí tenés un peligro ahí está bueno vamos con uno de los piojos y nos despedimos así el viernes mañana nos vienen a ver a Alcina dale vamos vamos qué voy a hacer con tanto cielo para mí voy a volar yo soy un bicho de ciudad qué voy a hacer cuál es el camino a seguir voy a soñar con ese beso al regresar cierro los ojos no imagino algo mejor respiro hondo y tomo el vino y no te asustes si me río como un loco es necesario que a veces se hace será la vida que siempre nos pega un poco nos encandila con lo que está por venir y no te asustes ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio de calor Respiro hondo y tomo el vino Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir No se encandila con lo que está por venir Radio Comunitaria de la Azotea 88.7 Estamos donde tenemos que estar Adum, 30 años defendiendo el salario Y las condiciones de trabajo Y las condiciones de trabajo